Esta es la primera cuenta de ahorros que de verdad es para ahorrar, no como las cuentas de ahorros que estamos acostumbrados a ver. Y es que el día de hoy vamos a ver y analizar qué es y cómo funciona la aplicación de PeeBank. Hey, ¿qué más chicos? ¿Cómo van? Mi nombre es Iván y en este canal Ahorrando el Mimarranito hablamos sobre diferentes temas, sobre negocios, finanzas, criptomonedas y muchas cosas más. Así que si te gusta este tipo de contenido, pues ya sabes, considera suscribirte. Normalmente estamos acostumbrados que cuando queremos abrir una cuenta de ahorros, vamos a una entidad bancaria y abrimos una cuenta de ahorros con nuestro propio dinero y le decimos al banco, vea, esta es mi plata, por favor guárdemela y yo voy a querer usarla cuando yo quiera. Y por realizar eso, el banco básicamente nos va a decir, te cobro una comisión. Una comisión, tienes que pagarme el manejo de esta tarjeta más el manejo de la cuenta y de esta forma yo voy a mantener tu dinero seguro. Pero, ¿qué sucede? Esa cuenta, al final, terminamos usándola como dinero de bolsillo o, por así decirlo, la usamos, la sacamos para pagar nuestras deudas, para pagar los recibos, para pagar todas las cosas que usamos día a día. Sin embargo, esto no es una cuenta de ahorros porque realmente no estamos ahorrando. Esto es una cuenta que se consideraría una cuenta corriente porque es una cuenta que se usa solamente para poner el dinero ahí y usarla día a día. Lo que pasa es que nosotros tenemos como una idea diferencial o nos han acostumbrado a un concepto totalmente diferente de lo que es una cuenta de ahorros versus una cuenta corriente. Pero realmente una cuenta de ahorros y el propósito de una cuenta de ahorros es poder ahorrar tu dinero. Y de esto se dio cuenta el banco Pichincha. Un banco que ya lleva cierto tiempo trabajando aquí en Colombia, que está totalmente regulado por todas las entidades y aparte cuenta también con el seguro de Fogafin. Y ellos decidieron darnos la opción de poder sacar una cuenta, una cuenta de ahorros, junto con su nueva aplicación que se llama PeeBank. Esta cuenta de ahorros es una cuenta a través de la cual básicamente solo vamos a poder ahorrar dinero. El dinero que coloquemos dentro de esa cuenta nos va a generar unos intereses anuales y cuando deseemos sacar ese dinero, pues tendremos que hacer como una transferencia hacia afuera de la cuenta para sacar el dinero hacia otro lado porque en esa cuenta no vamos a poder realizar ningún proceso al que estamos acostumbrados como retiros, transferencias, compras, nada de eso vamos a poder realizarlo ya porque esa cuenta está destinada simplemente para ahorrar. Y es que aquí es donde está lo bueno de esto. Uno, no te vas a estar gastando el dinero como lo harías con una cuenta corriente normal. Y aparte, pues algo muy, muy positivo que tiene esta cuenta es que nos está generando unos intereses anuales simplemente por dejar nuestro dinero ahí guardado. Lo cual si básicamente nos dedicamos a dejar el dinero ahí y reinvertir los intereses junto con lo que le estamos colocando, pues estaríamos apalancándonos del interés compuesto y nuestro dinero pues va a crecer exponencialmente. Así que si nos vamos directamente hacia la página de PeeBank, lo primero que vamos a ver es un video donde nos van a mostrar qué es la aplicación, cómo funciona y cómo podemos generar dinero con ella. Después nos van a contar un poco acerca de la aplicación, de la idea, cómo es el funcionamiento en general. Y finalmente vamos a poder registrarnos dentro de la aplicación. El registro lo tenemos que realizar a través del sitio web y ahí lo único que vamos a hacer es colocar nuestra información personal. Luego de que terminemos nuestro registro y validen nuestra identidad junto con nuestra cédula y un video que vamos a tener que tomar de nuestro rostro, pues nos van a aprobar la apertura de la cuenta de ahorros y finalmente podremos descargar la aplicación de PeeBank. Una vez que tenemos descargada la aplicación, lo único que tenemos que hacer será iniciar sesión dentro de la app. Cuando ya hemos iniciado sesión dentro de la aplicación, pues vamos a poder ver diferentes opciones aquí. En este momento, como se pueden dar cuenta, tengo 80,320 pesos en la cuenta de PeeBank. Sin embargo, yo solamente le puse 80,000 pesos. ¿Qué sucedió aquí? Y pues es algo que vamos a ver en un momento. Ahora, en la parte inferior de la página vamos a poder ver la opción de movimientos, transferencias y ayuda. Si nos vamos a movimientos, vamos a poder ver cuáles son los movimientos que se han realizado dentro de la cuenta. Como se pueden dar cuenta, la primera opción dice que yo ya metí 80,000 pesos dentro de la cuenta. Y la segunda nos dice que nos dio un cashback del 4 por 1,000, lo que nos generó 320 pesos. Para aquellos que no entienden muy bien qué es esto del 4 por 1,000 y cómo funciona, pues básicamente cuando tienes varias cuentas, eres responsable de pagar el 4 por 1,000. Esto significa que cuando hagas cualquier tipo de movimiento desde tu cuenta, por cada 1,000 pesos que pases o por cada 1,000 pesos que muevas en tu cuenta, vas a tener que pagar 4 pesos. Y así se va realizando el cálculo. De esta manera, cuando realizas varias transacciones, pues vas a terminar pagando un 4 por 1,000 bastante alto. Pero con PeeBank tenemos una ventaja. Bueno, pues cada vez que realicemos ingresos de dinero o salidas de dinero desde la aplicación o hacia la aplicación, nos van a estar entregando el cashback del 4 por 1,000. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo recibo dinero en mi cuenta de nómina y ese dinero lo paso a mi cuenta de PeeBank, esa transferencia normalmente me generaría un costo del 4 por 1,000. Pero al haberlo pasado a la aplicación de PeeBank, PeeBank me estará devolviendo ese valor de 4 por 1,000 que me cobraron en el otro lado. Lo cual desde mi punto de vista, pues es bastante, bastante positivo porque ayuda muchísimo. Ahora, continuando con el tour dentro de la aplicación, si nos vamos, si nos devolvemos a la página principal y nos vamos a la opción de transferencias, básicamente vamos a poder tener la opción de sacar el dinero de nuestra cuenta desde nuestra cuenta de PeeBank hacia cualquier otra cuenta que deseemos tener en cuenta. Que como es una transferencia entre bancos, pues las transferencias normalmente pueden llegar a tardar hasta tres días hábiles en verse reflejadas. Más sin embargo, debo contarles que el ingreso de dinero que yo hice a la aplicación lo hice desde la billetera de Neki. De la misma forma, podemos sacar el dinero hacia una billetera de Neki y nos estaríamos beneficiando de cierta forma porque en Neki las transferencias solamente llegan a tardar hasta seis horas, lo cual es bastante, bastante rápido. Eso sí, deben tener presente que las transferencias no se realizan fines de semana. Si usted hace una transferencia el viernes, no la van a ver reflejada, sino hasta el lunes de la semana que le sigue. Si lo hace en el lunes, pasarán seis horas antes de que lo vean reflejado en su cuenta o ya hasta el día hábil siguiente. Por lo cual sabemos que ni los festivos tendremos la posibilidad de realizar transferencias hacia o desde la aplicación de PeeBank. Volviendo nuevamente a la página principal de PeeBank, en la última opción donde dice ayuda, pues vamos a poder contactar con el soporte de la aplicación si tenemos alguna duda o inquietud. Yo ya contacté con ellos una vez, lo hice a través de WhatsApp y la verdad es que el soporte fue bastante rápido y bastante puntual al tema que yo necesitaba. Me ayudó muchísimo, por lo cual estoy bastante satisfecho con el resultado con ellos. Y ahora te preguntarás, bueno, todo chévere, pero ¿cómo meto el dinero dentro de la aplicación? Bastante, bastante fácil. Cuando vemos en la parte de acá donde tenemos el menú de la aplicación, también vamos a tener en la parte de abajo un número consecutivo que es relativamente largo junto con un botón de compartir. Ese es el número de cuenta que tienes en PeeBank. Tienes que copiar ese número de cuenta e irte a tu banco principal. Seleccionas realizar una transferencia, seleccionas PeeBank, una cuenta de ahorros, pegas el número de tu cuenta, que es el que acabamos de ver, y le das enviar la transferencia. Eso será todo. Una vez que el dinero te llegue a tu cuenta, PeeBank te dará automáticamente el cashback. Y a partir de ahí, el dinero que se mantenga en tu cuenta te va a generar desde un 10% de intereses anuales. Tienes que aceptar y tienes que saber que realmente esto es una cuenta bastante, bastante oportuna y muy beneficiosa si realmente lo que queremos es ahorrar. Si tenemos algún proyecto a futuro, algo que queremos comprarnos, ¿por qué no colocar el dinero dentro de PeeBank? Una entidad totalmente regulada por el gobierno y que funciona bastante bien a través de la cual pues vas a poder beneficiarte de tus ahorros. Si dejaras ese dinero en tu cuenta de nómina principal o tu cuenta regular, seguramente no te genere intereses y aparte de eso, sí te van a estar cobrando por manejarte ese dinero dentro de esa cuenta. Ahora, paso a la PeeBank. Benefíciate de los intereses que te van a pagar. Benefíciate del 4 por mil y de esta forma pues empieza a pensar diferente para que te beneficies de todos, todos los productos que se encuentran, todos aquellos productos financieros que se encuentran disponibles al alcance de tu mano, que al final de todo va a hacer que tú puedas comenzar a generar muchísimo más dinero y empieces a ganar mes a mes de los intereses de diferentes productos de los cuales ya hemos visto en este canal y aparte estamos viendo en este momento usando la aplicación de PeeBank. Y si te preguntas, bueno, ¿qué otras opciones tengo aparte de usar PeeBank para poder llegar a ganar dinero? Pues si quieres conocer un poco más acerca sobre cómo ganar dinero de otras diferentes formas sin dejar tu trabajo, te recomiendo que vayas y veas este video. Tres formas de ganar dinero sin dejar tu trabajo. La primera opción es el tema de Airbnb, rentar apartamentos turísticos. Cuando te llegue una consulta no te vas a demorar más de cinco segundos o cinco minutos respondiéndola y vas a estar asegurando probablemente una reserva que te va a generar algo de dinero, pues vas a cobrar un millón de pesos al mes. La segunda forma...